Me levanté muy rara el día de hoy, me siento bien pero me siento mal Mejor por ahí me largo a dar el rol, me siento bien pero me siento mal En esa fiesta todo reventó, anoche, ay que noche, noche atrás Como remaba aquel anchero, ay Dios me siento bien pero me siento mal Mi peor es mal, a mi color se dio, roncaba y de puta hasta atrás Llegué a la cama y se me entrometió, me siento bien pero me siento mal Me levanté muy rara el día de hoy, me siento bien pero me siento mal Mejor por ahí me largo a dar el rol, me siento bien pero me siento mal En esa fiesta todo reventó, anoche, ay que noche, noche atrás Como remaba aquel anchero, ay Dios me siento bien pero me siento mal Mi peor es mal, a mi color se dio, roncaba y de puta hasta atrás Llegué a la cama y se me encarabó, me siento bien pero me siento mal Oh 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 Gracias por ver el video